La falta de institucionalidad en este país lo que demuestra es lo que ha pasado siempre, que no están investigando como debe ser, pero nuestra labor ciudadana como madre identificada con el dolor de Doña Elia es venir aquí y denunciar y vamos a seguirlo haciendo porque el Estado tiene que responder, tiene que responder y cada ciudadana, cada ciudadano tiene que venir aquí y poner su denuncia porque hay que apoyar a esta mujer y el dolor que implica para ella y lo que implica en términos de la falta de justicia para todas las personas en este país. Entonces, nuestra labor ciudadana está aquí denunciando esto y lo vamos a seguir haciendo. Nosotras conversamos con Doña Elia Valle y le hicimos saber que como mujeres, como madres, queríamos solidarizarnos con ella y que estábamos indignadas por la falta de investigación y la falta de justicia en el país y ella tiene conocimiento de esta denuncia. Este es el primer grupo de mujeres que vamos a venir a interponer esta denuncia ciudadana, pero vendrán más.